Hace ayer, antes de ayer, hemos solicitado para que usted venga con el presidente de la región. ¿Qué espera? ¿Qué hora va a venir? ¿Qué hora va a venir? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué espera? ¿Qué es lo que quiere suceder? ¿Qué es lo que nosotros reclamamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos reclamando? Y acá los jugueres, acá los pasajeros, que nos quieren contralizar a nosotros. ¿Cómo vamos a apoyarnos así? ¿Cómo vamos a apoyarnos? ¿Qué es lo que hace de amor? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Así se hace, usted, un funcionario que no cumple sus promesas. Así se hace, para hacer esta campaña, prometiendo, y riótamos, promesas, promesas, promesas de promesas. Y ahora hágale sentir. ¿Por qué? Porque muchos en años que río estamos. Presidente regional, queremos verle presidente regional. Queremos presidente regional, presidente regional. ¡Que vivan! 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 Todos las noches caminando acá, pidiendo que venga el presidente regional aquí. ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Voten por mí! ¡Voten por mí! ¡El paro continúa! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa.